pasamos a los mens con los protagonistas primero el pasado y nuestro mauro vamos a hablar primero de buen día que es lo que está comentando mauro al principio ha subido un yo debo decir que cada vez que tengo alguna duda sobre mens que pregunta a mauro me escribo al mauro al whatsapp y le pregunto que me aclare algo sobre los meses a ver buen día de momento a ver había muchas dudas sobre si va a recuperar la forma sobre si estaba bien está mal yo creo que el momento expediente ha cubierto porque mal no está bien de frente está bien ahora hasta dónde puede llegar buen día en el olimpia aquí tiene que le dejo le dejo el pase a mauro y que explique cómo lo ve que es lo que más controla yo te voy a decir súper rápido el olimpia lo que yo veo en el olimpia entero en menso vale pero antes te enseño lo de lo de buen día que te he dicho vale esta es la espalda que están enseñando en redes sociales a veces enfoca y enseñan esto pero en esta página vale que es una de brasil y es en la única que han compartido esta foto que es cuando abre la dorsal vale exacto y esto no está editado esto es el vídeo de youtube o sea esto es la foto que él colgó del mismo vídeo youtube vale y esto es cuando la abre que no la ha colgado pero la han pillado del vídeo youtube con esta espalda te digo yo que no puede ganar el olimpia de frente está le falta la condición lógicamente pero de frente a mí me sorprende muchísimo o sea le veo mejor abdomen del olimpia del buen día que ha ganado cuatro limpias o sea lo veo mejorado en todo de frente pero la espalda no tío la espalda no y si te hago un resumen rápido de todo lo que es el men's físico limpia este año yo creo que que banks ha dado un paso adelante o sea hace dos meses me preguntabas y te digo que digo madre mía este tío parece amateur de hecho condicionó en el vídeo ese él con buen día yo pensé hostia pero que ha hecho banks ahora mismo lo veo tío y yo veo que va a estar en el top 1 o sea no veo a nadie que le pueda le pueda pelear también te digo hay que verlo en tarima brandon de espaldas comparado con con banks está otro mundo o sea de frente me gusta más brandon pero es que claro la diferencia que tienen en espalda es abismal ya finalmente física hay dos posiciones entonces claro o sea si no superas tanto de frente como él te supera de espalda pues vas a estar por detrás de él entonces yo creo que banks va a seguir ahí arriba y después en la pelea yo creo que va a estar brandon por supuesto que está mejorado y lo que le pidieron que era que bajar un poquito de peso lo ha hecho o sea está más estético va a estar a buen día seguro en el top 5 segurísimo porque está allí hasta o sea ya sólo por lo que lo que ha hecho y la mejora que va a traer de frente ya lo van a poner arriba porque de frente la verdad es que tiene un físico para ser campeón y después sí que creo que ya viene diogo montenegro que está siempre es un tío que gusta gustado siempre al juez principal de la olimpia siempre lo pone en top 3 lleva dos años seguidos y si va a estar en el top 5 seguro y después hay un brasileño se llama edban palmeira que yo competí contra él en portugal que viene con con mejoras físicas espectaculares el año pasado hizo top 5 y yo creo que va a estar en el top 5 otra vez o sea yo creo que esto es men's physics después ya va a ser dependiendo de condición dependiendo de mil cosas que lleven al culturismo que al final si banks hace una apuesta a punto mala ya todos sabemos que el culturismo en una semana te lo puedes cargar y mauro tío porque es una cosa que a mí me tiene un poco ya lo comentó varias veces tiene un poco mojado con los colomens este top 5 que más que más que más comentado haciendo una quiniela de cara ya al año que viene con los criterios que dicen que se van a poder aplicar como cuánto cuánto podría cambiar el top 5 sabes qué pasa que el tema del peso yo no sé cómo lo han hecho o sea es muy raro porque por ejemplo a banks que es el campeón le dejan meter 10 kilos más 10 o sea al campo cinco libras menos cinco libras menos que el límite de classic sí o sea lo pueden le pueden dar 10 kilos más o sea él hace metro 92 y no me equivoco sale con unos 100 kilos y ahora va a poder dar casi 110 tío o sea es una barbaridad o sea mirando por altura peso claro como los altos le dan más tamaño pues se puede ir a 10 kilos más y después por ejemplo brandon y hasta el límite de peso entonces no sé que sinceramente yo creo que lo que han hecho es descompensar todavía más la categoría sabes o sea la evolución de la categoría o sea la han descompensado todavía más sinceramente no sé lo que nos vamos a encontrar tío o sea sinceramente yo no me puedo quejar porque al final yo hablando con raúl el peso que ahora me acepta mi cuerpo es dando un 81 si doy un 81 yo no tengo muchos atletas que para mí son top que estéticamente son muy bonitos y tendrían que estar fácil en men's physics se van a tener que ir y después otros tíos que ya están gigantes por estructura aún les dan 10 kilos más por ejemplo yo estoy al límite de peso y por ejemplo yo estoy al límite de peso y si di puede dar 10 kilos más esto es una pregunta una pregunta para para poder por esto no aumenta mauro tú imagínate paco tres de un deportista y dices hostia lo que está comentando perfectamente lo que ha dicho ahora porque dice no es que mi aspecto está como está está perfecto pero ahora me da la posibilidad de cinco kilos más tú tomarías esa posibilidad si esto ganando está perfecto todo ha ido bien para qué me voy a complicar sabemos que nos gusta meter carne pero al final también lo que nos gusta es que al final del año los resultados hayan sido tú te la jugaría este o mejor dicho como entrenador sí como como atleta y como entrenador todos sabemos que tenemos un peso óptimo en un momento determinado vale y eso es que no quiero salir más grande pues siempre penaliza la condición siempre perjudica la condición vale tienes un peso óptimo que en ese momento se te ve bien duro apretado y tal vale incluso el peso óptimo que si bajas un poco depende como juegues un poco tus tus cartas vas a perder incluso dureza vale entonces si si puedes meter cinco kilos más con esa condición extrema escúchame pues claro por supuesto de hecho mi mentalidad siempre ha sido esa vale yo como open he querido salir lo más grande posible pero nunca voy a sacrificar la condición vale porque yo siempre lo he dicho muchas veces en ese punto dos kilos de menos muchas veces aparece aparentan cuatro o cinco más encima del escenario vale y es simplemente el aspecto de la condición la dureza la separación esa piel fina como el papel que incluso a veces bajando cuando consigues aparentas estar mucho más grande entonces si me diera la opción de poder subir cinco kilos más y los puede lo pudiera lo pudiera coger con esa condición extrema no me lo no lo dudaba pero es complicado de todas formas de todas formas aunque ya ella aunque ya esté la normativa talla peso yo creo que el criterio ya está determinado es decir que si quien el atleta que sea tiene la posibilidad de coger cinco kilos más aunque sea con la misma condición yo creo que no le va a coger a no ser que venga un ejemplo mauro que tengan un peso muy tan bajo no como centí tantos kilos vale pero quien esté ahí ya en su peso aunque pueda yo creo que el juez al final bueno ya estamos viendo que estamos viendo los campeonatos que estamos viendo ahora a nivel profesional en men y ya ya van por esa estructura por esa estructura más yo creo que no va a ser un cambio yo creo que ya han ido preparando el terreno bueno raúl hoy te traigo preguntas de la gente te gusta y además no lo hace que venga que no tiene gracia porque esto lo hacemos a pelo que la gente lo sepa es que va todo así bueno a ver hemos hablado ha comentado mauro el regreso de buen día y tal hemos estado hablando un buen día te imaginas de tú como preparador te viene además además los que te venga un tío que ha convertido en el campeonato seviano te viene un puto top del olimpia conforme estaba el amigo buen día que estaba pues eso he hecho unos horas desde escucha raúl quiero volver a la olimpia como con volver a verlo no no va a competir como enfocas eso como preparador dios bueno te refieres a en el contexto de la preparación de rehacerlo porque eso rehacerlo un tío prácticamente hombre ahora me hablarán de la memoria no estamos hablando de tener abdominales estamos hablando de subirse una limpia a mí una de las cosas que más me motivan creo que es la palabra me motiva más que llevar a un atleta que ya está trabajado y jugar con una apuesta a punto para que pueda ganar un campeonato es la transformación me gusta la transformación de las personas sobre todo si veo que son personas que verdaderamente llevan mucho tiempo con una imagen con un peso como queramos verlo y pueden dar ese cambio radical eso es lo que a mí me motiva por lo tanto en el caso de buen día con tiempo con bastante tiempo no con el tiempo que tiene ahora porque esa espalda obviamente no se puede recuperar en el tiempo que se ha preparado pero una espalda si se puede si se puede recuperar en una preparación con él con el tiempo adecuado es decir con en el contexto de valor tiempo preparación estrategia no habría ningún problema yo no ver yo no vería ningún ningún problema si te explicas yo creo que es difícil yo creo que a mí por lo menos yo creo que mauro tú estarás de acuerdo más sorprendido o sea yo no le vea ya no me creería que estamos hablando de olimpia no estamos hablando de pillar buena forma no estamos hablando de salir a competir no no el tío se va a subir a la olimpia yo no le veo lo que ha hecho de mauro yo de frente no le veo peor o que en su en su prime y que faltan cuatro semanas y es un tío que por ejemplo con hany las últimas cuatro era cuando de verdad cambiaba o sea que porque era un tío que es cierto que se apretaba bastante bien de hecho de hecho esta semana en el vídeo de youtube se hinchó hamburguesas o sea hizo como un refit acelerando burguesa y todo eso sabes que aún no está en el punto de decir vamos a apretar al máximo sabes a lo que me refiero o sea yo creo que empieza ahora y